Número uno, libertad. Sin libertad no hay nada. ¿Podemos tener, por ejemplo, libertad sin propiedad? Pues claro que no. Claro que no. Es imposible. No hay alternativa al comercio, por favor. La única alternativa al comercio es la violencia. La planificación, ¿por qué fracasa? Pues porque significa desprecio de billones de células que podían emplearse en comunicar y que no comunican. ¿Qué papá quiere relacionarse jerárquicamente? Yo digo que eso es una guarrada, es chantaje. A mí me cuesta dejar de pensar que soy izquierdo. ¿Cómo defines tú el comunismo? Pues como un movimiento del alma, muy próximo a la desinculación, que se viste, se traviste. ¿Cómo le gustaría ser recordado a Antonio Escozada? Escozada con los secretos del alma, ¡il Facto del alma, que se viste, se viste, se viaja el alma, Escozada con la desinculación, La desinculación le puede,